Este segmento de salida grande, extraordinario, se llama a tres ganas, silencio solo de un segundo, bailando con el muchacho. Miren dos hombres, no más perdón, casi ni acordarme aquí, mirando con el muchacho fin. Miren dos hombres, no más perdón, casi ni acordarme aquí, mirando con el muchacho fin. Miren dos hombres, no más perdón, casi ni acordarme aquí, mirando con el muchacho fin. Miren dos hombres, no más perdón, casi ni acordarme aquí, mirando con el muchacho fin. Miren dos hombres, no más perdón, casi ni acordarme aquí, mirando con el muchacho fin. Miren dos hombres, no más perdón, casi ni acordarme aquí, mirando con el muchacho fin. Miren dos hombres, no más perdón, casi ni acordarme aquí, mirando con el muchacho fin. Miren dos hombres, no más perdón, casi ni acordarme aquí, mirando con el muchacho fin. Miren dos hombres, no más perdón, casi ni acordarme aquí, mirando con el muchacho fin. Miren dos hombres, no más perdón, casi ni acordarme aquí, mirando con el muchacho fin. Miren dos hombres, no más perdón, casi ni acordarme aquí, mirando con el muchacho fin. Miren dos hombres, no más perdón, casi ni acordarme aquí, mirando con el muchacho fin. Miren dos hombres, no más perdón, casi ni acordarme aquí, mirando con el muchacho fin. Miren dos hombres, no más perdón, casi ni acordarme aquí, mirando con el muchacho fin. ¡El muchacho se gana! ¡El muchacho se fue! ¡Ay, ay, ay! ¡Se gana, sí, se gana! ¡Muy chico, que no lo atoran! ¡Sé que no fuiste muy triste, que no! ¡Que no lo atoran! ¡El cuarto de la hora! ¡Ole, no, sí! ¡Aquí se viene, sí, el chazo! ¡Se gana tres caras! ¡Alto, Sergio! ¡Salina grande, extraordinaria! ¡Se lleva a tres caras! Silencio, José Galilea, se va. ¡Parece el muchacho! ¡Sufre en el barrio! ¡Se lleva a tres caras! ¡Silencio, José Galilea! ¡Ahí está saliendo! ¡Ahí está luchando! ¡Se va a ir, cuidado! ¡Ayúdalo! ¡Ahí está mal tuvega! ¡Ahí está emocionado! ¡Aquí se muera y así se le manda el aplauso! ¡Aplauso, aplauso! ¡Aquí se muera y así se le manda el aplauso! En esta gran queda, señora y señor, ríndese al amigo Alfredo ¡Si ganadero y jinete se merecen el aplauso! ¡Ríndeselo, barito, sí, señora! ¡Ahí está silencioso! De la llave de 10 goles en una sola tarde ¡El de allá de Ruiz, tallarín, señoras y señores! Vamos a ver qué suerte. 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 Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver.